Las reformas electorales en el país dependen de los resultados de las elecciones en los Estados Unidos. También debe de haber cambios en algunos poderes del Estado, afirma el opositor Martín Buitrago. Ortega siempre ha negociado al filo de la navaja. Me imagino yo que él está esperando las elecciones de Estados Unidos para comenzar a negociar. El tema de las reformas electorales no va a ser un tema que vamos a tener lo que nosotros, lo que el pueblo, la ciudadanía exige en las reformas electorales. Aquí van a haber unas reformas electorales al estilo que Ortega quiera porque tenemos una oposición funcional que se ha adaptado a estar yendo a elecciones en este sistema dictatorial que tenemos. Las reformas fueran completas como el pueblo las exige, por ejemplo, depurar el padrón electoral, hacer un instituto de sedulación separado del Consejo Supremo Electoral, hacer los cambios necesarios, por ejemplo, no la reelección, el hecho de no tener a Ortega que se pueda volver a reelegir, ¿verdad? Se pueden hacer en esta reforma el hecho de que no regalarle una diputación regalada al presidente saliente. Buitrago agrega que en dicha discusión de las reformas tendrían que estar presentes los partidos políticos y miembros de la sociedad civil. Todos los que hemos sido parte de esta lucha pues debieran de escucharnos, ¿verdad? Yo creo que la sociedad civil es importante en una sociedad y debieran de escuchar el sentir del pueblo. El pueblo ha sido sabio, el pueblo quiere cambio, el pueblo quiere gente nueva, políticos nuevos, relevo generacional. No queremos más de lo mismo. Los partidos políticos en sí no representan el sentir del pueblo. ¿Por qué? Por los políticos tradicionales que están gobernando sus instituciones partidarias. Noticias 12, Darlen Tellez.